Hola a todos los interesados en la hipnosis, les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. ¡Hasta pronto, colega! Hoy es 30 de mayo, jueves del año 2024. ¿Tú vives con quién? Con mi mamá y con mi hermano. O sea que tus padres están separados. Sí. Aurelio, ¿y usted cómo lo supo? Porque yo soy adivino. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Juan Diego. ¿Ustedes son dos? Sí. Él es el mayor y yo la menor. ¿Y hace mucho que se separaron? Hace ya ocho años, más o menos. ¿Y qué pasó con ese par de muchachos que se separaron? No se entendieron desde hace muchísimos años antes. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? En este momento, saber también como la base de por qué sufro de ansia y depresión. ¿La quitamos toda? Si usted me autoriza, yo le quito toda esa ansiedad y esa depresión. Sí. Listo, quitemos eso. Bueno. Le digo los síntomas que se sienten con la ansiedad. A ver cuáles usted ha pasado. Ok. Bueno. Imagínese que usted es veterinaria y va caminando por un sendero del bosque. Tranquila, comiéndose un sándwich. Relajada. Sí. Y acaba de ver un oso escondido detrás de un árbol. Allá adelante. Reacciones instintivas naturales. Usted se detiene. Porque usted no sabe si el oso ya la vio o no. Detiene la digestión. El sándwich puede esperar. El oso no. Entonces ya nota cambios en la digestión. Le aumenta el ritmo cardíaco porque tiene que bombear más sangre el corazón al cerebro por si el cerebro dice, hay que huir y escapar o hay que enfrentar. Entonces, ante la situación de huir o escape o enfrentamiento, hay taquicardia. También se aumenta el volumen de aire. La presión es completamente natural porque estás trabajando a mayor potencia. Puede sentir que la vista se le nubla a veces porque como mermó visión frontal para mirar hacia los lados por si el oso está con la osa y con los ositos. Entonces usted tiene que mirar para los lados. Por lo tanto, pierde capacidad de visión frontal, pero aumenta lateral. Es posible que sienta sudor frío y los músculos de las piernas se preparan para correr, entrenan. Es posible que sienta temblor en las piernas. Eso es la ansiedad. Es un temor oculto. En este caso es el oso. Pero puede ser temor al que dirán, temor a que se conozca un secreto, temor al futuro. ¿Qué voy a hacer? Entonces ahora vamos a descubrir dónde están los osos que estaban causando tu ansiedad. Y la depresión es una acumulación de tristezas. Ahora miramos que le ha puesto triste. Usted no me hablaba de la parte afectiva. Del amigobio. No, tengo amigobio. ¿Le conseguimos uno? Vea, a ver, si usted me autoriza yo le consigo uno. Yo, por el momento no quiero. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ser tan dispersa. Al que malo tiene eso. Disperso era Newton. Disperso era... Alveraista. Pero eso no me concentró. ¿Ah? No me concentró fácil. Vea, Alveraista no se concentraba. Lo echaron del colegio por eso. Isaac Newton no se concentraba. Lo echaron del colegio por eso. Semejantes genios. No, usted sí se concentra. Lo que pasa es que piensa en otras cosas. Y más usted, las mujeres que son multitarea, multiusuario. Ustedes están haciendo el almuerzo y viendo la telenovela, hablando por celular, chateando, todo al mismo tiempo, y atendiendo un perro. ¿Qué otra cosa va a cambiar hoy? Mi forma de reaccionar a las adversidades. ¿Y es muy violenta o qué? Le paralizo. Ah, pero eso es por lo que estábamos diciendo ahora del oso. Eso es parte de la ansiedad. Bueno, entonces... Sí, también me informa como de reaccionar ante algunas cosas, porque a veces... Sí, tiendo a reaccionar como agresivamente. Eso sí. Tiendo a reaccionar agresivamente. Ahora le quitamos ese chamuco. Sí. Sí. Listo, ¿qué más? Pues, hasta donde sea, mis patrones alimenticios son por la ansiedad, entonces... Sí, eso tiene que ver con lo que yo te expliqué ahora del sándwich. Hay... culpas, remordimientos. Pues, por la parte de la depresión yo siento que no soy suficiente, pero culpas, así como culpas... Siento que no soy suficiente, es autoestima. ¿Se la asumimos bien alto? Sí. Eso, bien alto. Así me gusta que conteste firme, sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche de una vez. No, ya. No, ya no. Espere, sigamos buscando. Busquemos porque no sé. Miedos, pánico, terror a las suegras. Miedo a socializar. Miedo a socializar. Listo, ¿se lo quitamos? Sí. Miedo a socializar. ¿Timidez? Sí. Listo, la quitamos toda. Por favor. Siga buscando a ver qué más cambiamos. Todavía está en firme la oferta que le hice de conseguirle un Oscar. ¿Qué? Un Oscar. Es el que le gusta al artista de cine. Al artista de cine no le gustan los Aurelios, ni los Víctor, ni los Jaime. Le gustan solo los Óscares. Pues me ha ido muy mal en mis relaciones padras. Eso, espere un momentico, vamos a arreglar eso. Me ha ido mal en las relaciones. Vamos a arreglar eso, porque usted está joven y usted está bonita. Y es inteligente. Y es profesional. Yo porque no estoy joven. Si yo estuviera joven, le tiraba a los perros. No, tengo la edad de su hija. O más, o menos. Menos. Mi hija ya... Ya tiene como 35. 10 más que yo. No, tenía 15 cuando murió la mamá en el 2000. Del 2000 ahora, 15 más 24, tiene 39. Listo, me ha ido mal en las relaciones. Nombre sin apellido de las relaciones. Sin apellido, los meros nombres. Sin apellido. Sí. Darío. ¿Cuánto estuviste con Darío más o menos? Tres meses. Ah, no, no. Es que relaciones tres meses. Vea, le hago las cuentas. Usted no estuvo tres meses. Y le va a hacer las cuentas. Le va a hacer las cuentas. Le va a hacer las cuentas. Usted, como es veterinaria, me va a entender. A tres meses hay que quitarle un mes. La tercera parte. Aureli, ¿por qué? El tiempo que usted ha estado dormida. Usted duerme ocho horas diarias. Esa es la tercera parte. Por lo tanto, en los tres meses usted durmió uno. No lo podemos contar. Quedan dos. De esos dos, usted no estaba a tiempo completo con él. Usted tenía que ir al baño sola. Tenía que ir a trabajar. Ocho horas diarias. Por lo tanto, otro mes. Ya va uno. Y eso que no he quitado el tiempo de las necesidades fisiológicas. Conclusión. Ustedes no llegaron ni siquiera a ser amigobios. No, pues entonces siendo así. Sí, siendo así. Pues si es por tiempo, solamente dos. Listo. ¿Quién más? ¿Pero yo cuento los amigobios o los...? No, pues si no tiene más así como que pasen de tres meses, ¿Entonces contemos amigobios? No, sí tengo dos que pasan de tres meses, claro. ¿Cómo se llaman? Alejandro. ¿Y? ¿Fernay? ¿Fernay? ¿Alex? Usted me dijo, tengo dos. Y después me hizo la cuenta de tres. Ferney y Alex. No, usted está acabando con los hombres de Colombia. Uy. ¿Cuánto tiempo estuviste con Alejo? Ocho meses. Ocho meses. A ocho meses le quitamos la tercera parte. Tres meses. ¿Cuánto tiempo? ¿Le quitamos la conclusión? Dos meses. Listo. Ferney, ¿cuánto? Un año. Doce meses. A doce hay que quitarle cuatro. ¿Y con Alejo? ¿Y con Alejo? Siete meses. O sea, que fue siete mesino. Ahora miramos por qué está eso así como, que no duran, inteligente, joven, bonita, profesional. ¿Qué más quiere? Y no me duran. No. Entonces, simplemente, no eran. Dejémoslos ir. Que ha de llegar el que sí es. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Además de que soy un desorden mental, soy un desorden externo. No, eso no. Eso es parte de la sal de la vida. Qué tan aburridor que usted fuera como un soldado militar, todo enorme, todo puestecito. ¿Quién me lo vio? ¿Quién lo puso ahí? Yo lo dejé aquí. No, no. Y... No sé quién es. ¿La relación con tu mamá es buena? Es como una linda montaña rosa. La relación con mi mamá es como una montaña rosa. Que no he podido entender por qué tiene que ser montaña rosa, por qué no puede ser montaña gringa. Ay, sí, lo sé. Con mi mamá. Subi y baja. Bastante. ¿Y con tu papá? Bien. Muy bien. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo. ¿Cómo se llama? Francisco. ¿Es el papá de quién? De mi mamá. Listo. ¿Quién más murió? Mi abuela. ¿Cómo se llama? Edilma. ¿Mamá de quién? ¿Mamá de quién? Mi mamá. Bueno, cierra los ojos que va a hacer un ensayo. Ay. Ay. Bueno. ¿Qué es eso? No me puso un montón de cosas. Si se quiere poner cómoda, póngase cómoda. Si se quiere acostarse, para acostar. Ok. Ay. Pero acercas un poquito el celular, porque ya usted, como se me fue tan lejos... Acerca. Piri, 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 piri. Acerca. Ya. Te está cortando un poquito la cabeza. Gíralo. Dale la vuelta. Eso, así. Ahí quedaste bien. Ok. Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio. Es un ejercicio preparatorio de exploración psicomocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Entonces, mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Niña o grande. Triste o miedo. El abuelo Francisco o el abuelo Edilma. Y me lo dices. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche. Si estaba sola o con alguien. Cuatro. Si era niña o joven. Recuérdalo. Recuérdalo. Siéntelo. ¿Con quién estás? ¿Y cómo estabas? Sola. Estoy sola. ¿Y cómo te sientes? Triste. ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué mi abuelo murió? ¿Quién? ¿El abuelo? Sí. Pues te vas a llevar una sorpresa. Y es agradable. El abuelo no murió. Lo que murió fue el cuerpo que el abuelo tenía. Eso es cierto. Eso sí murió. El cuerpo. El abuelo no. Y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente. Intuitivamente. Intuitivamente. Telepáticamente. A través de tu mente. Y te va a mostrar cómo va a ser la comunicación con el abuelo. Te va a hacer varias preguntas. Y no me respondas. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta la veterinaria? Ahora sí te pregunto y me responde vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como el abuelo te va a responder. ¿A tu mente? Salúdalo y pregúntale cómo está. Y lo que él dijo, repítelo para que quede grabada. Tranquilo y bien acompañado. Estoy tranquilo y te acompaño. Abuelo, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerle dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Muy linda. Entonces, abuelo, dígaselo. A su nieta le va a gustar escuchar eso. ¿Y es inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces, abuelo, dígaselo también. ¿Se siente usted orgulloso de su nieta? Sí, siempre se lo digo. ¿Le quiere enviar un abrazo desde la luz, bien poderoso, de oso cariñoso, meloso? Sí. Abraza el abuelo. Mientras usted la abraza, yo tomo café. Abraza esa nieta linda, inteligente, capaz. María Clara, abraza el abuelito. Abuelo, usted conoce a su nieta más que yo. La vio nacer. Lleva sus genes por ese cuerpo lindo que tiene. ¿Qué consejo le da a usted hoy? No le tengas miedo al mundo. No le tengas miedo al mundo. Tú eres capaz, tú puedes. Entonces, abuelo, grabele eso en la mente y en el corazón. No le tengas miedo al mundo. ¿Qué otro consejo le da? Vive tu vida al máximo. Maravilloso. Vive tu vida al máximo. Disfruta tu vida. Abuelo, yo le explicaba a su nieta lo que es la ansiedad. Que es un temor a algo. Y ya descubrimos temor a qué. Temor al mundo. Usted es el abuelo y usted le puede retirar ese temor a su nieta. Le puede retirar la ansiedad. ¿Qué otra cosa le causaba ansiedad a su nieta? Las críticas. A los líderes, a los que sobresalen, siempre los criticarán. Criticaron a Jesús. Criticaron a Buda. Criticaron a Gandhi. Imagínese, el apóstol de la no violencia. Y lo criticaron. Y lo mataron. Criticaron a Martin Luther King. El líder de la no violencia en Estados Unidos. Y lo mataron. Abuelo, entonces quiere decir que van a matar a mi nieta también. No, 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 abuelo. No tomen las cosas tan literal. Simplemente ella sobresale porque se destaca. Entonces, lógico que la van a criticar. Unos a favor, otros en contra. Es como un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol tiene hinchas a favor y tiene hinchas en contra del equipo contrario. Si su nieta fuera de la masa, fuera del montón, ¿quién la va a envidiar? ¿Quién la va a cuestionar? ¿Quién va a votar corriente con alguien de la masa? ¿Nadie? Explíqueles a su nieta para que ella la entienda. Y, abuelo, yo me voy a encargar de la timidez. Porque la timidez está muy relacionada con eso que dice su nieta. María Clara, timidez es una palabra que se formó con dos. Te medís, te comparás. Porque uno no siente timidez si es el único habitante en una isla pacífica del desierto. ¿Qué timidez va a sentir allí si no tiene con quién compararse? No tiene con quién temedirse. Pero yo pregunto, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más caque en el colon? Usted tiene maurina en la vejiga. ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más moco en la nariz? Usted tiene más mugre en las uñas. ¿Qué ganas con saber si la otra persona tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más inteligencia en la mente. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con saber si al cadáver del otro se lo van a comer 13.215 gusanos y a usted apenas 126? ¿Eso qué importa? ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Y el problema no es que usted se te mida o se te compare con otros, sino que se cataloga menos. Pero yo pregunto, ¿menos en qué? ¿En huesos? 206. Los mismos que tiene la otra persona. Y usted y yo sabemos que todas esas personas con las que te comparabas, dentro de 100 años, todos van a ser cadáveres. Y usted sabe que es cierto. Dentro de 100 años. Y algunos antes. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas? ¿Retiramos eso? Sí. Eso, retira la timidez de tu vida. No la necesitas. No necesita estarte comparando con otras personas. Empezando porque la hace sentir mal. Si usted le dice, vea, usted tiene más caca que yo. Usted orina menos que yo. Usted tiene más pelo en la cabeza. ¿Cómo lo hace sentir? ¿Lo hace sentir mal? Simplemente no te compares. Entonces, retira la timidez de tu vida. Y si hay que hablarles de perros o de gatos a un grupo de precadáveres, precadáveres significa que dentro de unos años van a ser cadáveres. Pues háblales. Eso sí, no les habla de gallinas. Háblele de perros y gatos, pero de gallinas no. Háblele porque él les puede hablar de gallinas. Porque de pronto a alguno de esos precadáveres le pregunta, oiga, doctora María Clara, usted que sabe tanto de gallinas, dígame, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Te encartas, te metes en un problema. Porque si tú le dices que fue primero el huevo, entonces a persona precadáveres te va a decir, sí, doctora Clara. Y entonces, ¿qué gallina puso el huevo? Y te metes en un lío. Háblele de perros y gatos, pero gallinas no. E imagina que le estás hablando a un grupo de 20 personas que quieren saber más de especies menores, de mascotas. Entonces háblales. Yo tomo café mientras tú les hablas. Doctora Baena, ¿cómo va explicándole a esos precadáveres especies menores? Bien. Maravilloso. Pero siga mi consejo. No les hable de gallinas. Para nada mencione animales con plumas y de corto vuelo. Pero no les hable muy largo. Porque hay gente que ni siquiera le interesa el tema que estás tratando. Están pensando en el novio. O están pensando en la jefe. O están pensando que tiene ganas de ir al baño. Háblales así corto. Háblales así corto. Que entiendan. Y no te alargues. Aunque te guste el tema. Es preferible que los dejes con hambre a que los dejes hastiados. Con hambre te van a querer escuchar después. Pues hastiados ya están hasta aquí de lo que les dijiste y no quieren más. Entonces háblales cortico. ¿Cómo vas? Bien. Bien. Ya es hora de ir cortando. Para que no te alargues. Ya es hora de que vaya cerrando el tema. Y si te aplauden fue porque les gustó lo que dijiste. Entonces ve hasta el final. Yo quiero ver si te aplauden. No, usted está emocionada hablándoles. No, no vaya recortando un poquito. Es difícil cortar tan fácil. Sí, pero es que ellos no puedes profundizar porque ellos casi no entienden de eso. Simplemente hablas de la mascota. Dices que el perro se le pone un collar que no lo apriete mucho. Y que los árboles son los sanitarios de los perros. Pero no les hable muy profundo. Que ellos no entienden. Explíqueles. Hay cuatro cositas y corte. Aunque a usted le guste mucho ese tema. ¿Qué es lo que se llama? Ya. ¿Cómo te fue? Bien. Súper. Maravilloso. Ya sabes. Dos consejos. Uno. No les hable de gallinas. Dos. Háblales corto. Y sencillo. No se los compliques que ellos no entienden. Está bien. Ahora vamos a otro momento. Pero ya es en un teatro y hay como 30 personas. Que también quieren saber de mascotas. Entonces salúdalos porque se acostumbra a llegar y saludar. Yo me llamo tal. Buenas tardes. Quiero compartir experiencias con ustedes. Estoy dispuesta a atender sus preguntas. Y les empiezas a hablar ahí de mascotas. Pero ya sabes. Nada de gallinas. Y corto. Sencillo. ¿Cómo vas? Bien. Maravilloso. Súper. Bien. Ya es hora de que vayas cerrando tema. A usted va a haber que frenarlo un poquito. Porque a usted como que le gusta mucho hablar a la gente. Y enseñar. Pero vaya cortando. Vaya cortando. Ya. ¿Cómo te fue? Muy bien. Súper. Felicitaciones. Ahora vamos a las relaciones. Observa. ¿Cuál fue el motivo para que fallara la relación con Darío? Me precipité. Listo. ¿Pero aprendiste la lección? Sí. Sí. Listo. ¿La próxima vez? Cuando te toquen Aurelio, no te precipites. Ok. Muy bien. ¿Cuál fue el motivo del fallo con Alejandro? Miedo a estar sola. Miedo a estar sola. Y por eso falló la relación con Alejandro. ¿Y qué tiene que ver? Me apegué demasiado a él. ¿Ah? Me apegué demasiado a él y quería estar todo el tiempo juntos. Ah, no, no, no. No tan intensa no se puede ser. No, no. Porque ahoga a la otra persona, no la deja respirar. Hasta los perros, usted lo sabe más que yo. Y los gatos son territoriales. Marcan territorio y dicen, este árbol es mío. Entonces, hay que darle también respiro a la pareja, al compañero, para que él también tenga momentos íntimos, propios de su vida. Bueno, y con Ferney, ¿cuál fue el motivo? Diferencias intelectuales. Muy bien. ¿Y con Álex? Nunca supe qué pasó. Bueno. Ahora, te voy a contar una historia que me contó mi abuelo, cómo hacían en la época de las hadas madrinas, las princesas, para encontrar al príncipe azul. Porque en el tiempo los príncipes eran azules. Ya vi los hay de todos colores. Salía la princesa en un carruaje, con el cochero, porque había la leyenda de que una bruja malvada había hechizado al príncipe azul y lo había convertido en un sapo. Entonces, la princesa salía por el bosque buscando pantanos, buscando lagos donde hubiera sapos. Entonces, se acercaba la princesa a un sapo que vio ahí en el pantano, con mañita, porque la leyenda decía que el hechizo se rompía cuando la princesa besara al sapo que estaba hechizado. Entonces, la princesa se acercaba con cuidado a un sapo que había en el estanque. ¡Tran! Y le estampaba un beso. Si el animalito salía brincando todo asustado por ese pantano. La princesa se subía al carruaje y le decía al cochero, ¡Vámonos! Era un sapo, no era el príncipe. Y cuenta la leyenda que la princesa estuvo en varios estanques, besó a varios sapos, hasta que un día se acercó a un sapo que estaba ahí en el pantano y con cuidado le estampó el beso. ¡Pum! Y ahí mismo soplaron rayos, centellas, luces de todos los colores, un ambiente mágico. Y el príncipe salió del hechizo. Cuenta la leyenda que el príncipe y la princesa se casaron, fueron felices y comieron perdices. Pues bien, yo te pregunto, ¿Ales era un sapo o era un príncipe azul? Un sapo. Entonces déjalo ir. Ferney era un sapo o un príncipe azul? Un sapo. Entonces déjalo ir. Alejandro era un sapo o un príncipe azul? Un sapo. Entonces déjalo ir. No era. Darío era un sapo o un príncipe azul? Un sapo. Entonces déjalo ir. Simplemente todavía no has encontrado el que esté hechizado. No has encontrado el que es. Tienes que tener tu corazón abierto para cuando llegue el sapo que sí es el príncipe. Tu corazón te dice cuándo es. Ok. Ahora vamos a encontrar el motivo de la relación que sube y baja, montaña rusa, con Nuri. Y yo quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Nuri, te saludo. Estoy con tu hija. ¿Tu hija es fea o es linda? Hermosa. ¿Se lo has dicho? Sí. ¿Es inteligente o tonta? La más inteligente de todas. ¿Se lo has dicho? Sí. ¿Qué quieres que tu hija inteligente y bonita te perdone hoy? ¿Qué quieres que tu hija inteligente y bonita te perdone hoy? ¿Qué quieres que tu hija inteligente y bonita te perdone hoy? Las críticas. ¿Cómo así? ¿Usted criticaba a su hija? Sentía que no estaba haciendo lo correcto con su vida. ¿Y quién la hizo así? ¿No fue usted? ¿Usted no creó a su hija? ¿Usted no le puso ese cerebro que tiene en el cráneo? Pero a ella le gusta llevarme la contraria. Vea. Yo le voy a preguntar algo. Van dos carros por una autopista. Uno va de norte a sur y el otro va de sur a norte. Yo pregunto, ¿cuál carro le está llevando la contraria al otro? Está muy difícil la pregunta. Son dos carros. Uno va de norte a sur y el otro va de sur a norte. Contésteme la pregunta. ¿Cuál le está llevando la contraria al otro? Exacto, Nuri. Exacto. Siéntase orgullosa de su hija. Que es inteligente. Que es capaz. Que decide su vida. Que tiene personalidad. Y respóndame otra pregunta. Nuri. ¿Usted escogió bien al sapo? No. Ah, entonces, ¿qué le critica a su hija? Si usted acaba de reconocer que usted no escogió bien. Pero eso sí, su hija le quedó bien hecha. Por lo menos se quedó algo bien, algo bueno de ese sapo. Lo más hermoso es que son mis hijos. Lo más hermoso es que, Nuri. Que son mis hijos. Exacto. Porque el sapo ese puso un espermatozoide y usted puso todo lo demás. Por lo tanto, usted no me puede criticar a su hija. Porque el espermatozoide solo puso un espermatozoide. Y usted, todo el resto de ese cuerpo lindo que tiene. Entonces, vamos a hacer la reconciliación y a dialogar con tu hija como un par de compinches. Sí. Muy bien. Ahora, María Clara, vamos a que yo tendía a reaccionar agresivamente. Tenía esa tendencia. ¿La quitamos? Sí. No te paquenita eso. Pa' nada. Retira esa tendencia. Out, fuera. Y donde estaba esa tendencia, ponga cosas bonitas, felices, positivas. Abuelo Francisco. Usted me hace acordar de Francisco de Asís. Que tenía que ver con animales. Y usted, abuelo, como Francisco de Asís, tenía fama de paciente, tolerante. Usted puede nombrar a su nieta. Misionera de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia. Usted lo puede hacer con ese nombre que tiene. Francisco. Entonces, nombra a su nieta misionera de la ciencia de la paz. Sí. Sí. Listo. María Clara, acabas de ser nombrada por el abuelo, misionera de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia. Entonces, abuelo, colóquenle a su nieta un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, excelente. Pero Aladino lo guardaba en una lámpara. No. ¿Quién va a ir ahora a comprar lámparas árabes? Póngale un genio a su nieta mejor que el de Aladino. Y se lo pone el corazón. Le pone un genio que sea paciente, tolerante, alegre, feliz, positiva, sexy, romántica. Póngale el mejor de los genios a su nieta, en ese corazón. Alegre, sonriente, sociable, positiva, sexy, romántica. ¿Cómo quedó? Perfecta. Perfecta, listo. Ya no hay más que decir abuelo, perfecta. Entonces, ¿considera que su nieta linda, inteligente, perfecta, ya está lista para regresar y continuar su vida? Sí. Entonces, abuelo, ¿la despierta usted bien feliz, bien sexy, bien romántica? ¿Sí o sí? Hola. 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 ¿Cómo te sientes? Rara Pero una rara bonita Sí Es una sensación muy diferente ¿Cómo sientes tu genio? Me siento tranquila ¿Ya sabes que eres apóstol de la ciencia de la paz? ¿Por qué? Yo no sé Mira a ver de qué se acuerda Yo quiero darme cuenta de qué se acuerda Me acuerdo De que soy perfecta Eso Hasta ahí vamos bien Es que siento como Muchas Muchos pensamientos Muchas ideas Positivas Sí, pero a la vez Entonces siento como una sobrecarga de información Muy bien Si te piden que dictes una charla A unas 20 personas hablando de las gallinas ¿Aceptas? Necesito trabajo con perros y gatos Muy bien, muy bien Vamos muy bien Si te piden entonces que la charla sea de perros y gatos ¿Aceptas? Sí Muy bien ¿Te consideras tímida? Pues nunca hubiera dicho que sí a una charla Ya acabo de decir que sí Eso es Es que es raro Se siente raro Raro no ¿Cómo es asusté? Diferente ¿Te consideras feliz? Sí Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices bonitas ¿Permite compartir la experiencia con otras felices? Sí Muy bien Tu película quedó en el chat de Sky Pero si quieres yo se la mando al WhatsApp Sí, por favor Entonces te la mando al WhatsApp Entonces me despido ¡Felder! ¡Fel Open ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina